Ya que te metiste en esto, ¿cómo era tu hermano? Contanos un poquito cómo era tu hermano. Mi hermano, no quiero emocionarme, pero nada, era un pibe súper divertido. Todos que los conocieron a mi hermano, era un pibe recontra de barrio. Somos de Bajo Flores, venimos de una familia súper laburadora. Y nada, un pibe re divertido. Pero bueno, tenía eso que empezó a jugar, cuando empezó a jugar en reserva, le agarraban eso. ¿A qué le empezaron a jugar a San Lorenzo? Y nosotros llegamos de Sol del Plata, de Babi, de Mataderos. Y nos vio Toto ver y nos llevó a San Lorenzo de infantiles, de los 11, 12 años, 11. Llegaron muy chicos al equipo. Sí, o antes, porque infantiles, sí, ahí a los 9, 10, 11 años, por ahí. Y bueno, ahí hicimos todas las inferiores en San Lorenzo. A mí en una época me iban a dejar libre porque era un vago. Pero bueno, siempre sano, digamos. Pero bueno, hasta algún momento me acuerdo del Negro de la Liera, que era el técnico de novena. Me dijo, te pones las pilas o te vamos a echar. ¿Novena? Novena. O sea, muy chico. Sí, lo teníamos a Gabriel Rodríguez en pre-novena. Son todos gente que hoy, la verdad, tengo una relación bárbara. Sí. Y bueno, mi hermano era un fenómeno. Y bueno, tenía ese pobre problema que no sé, no lo podía entender yo. Porque yo tengo otra mentalidad. Y bueno, era frágil a no se quería equivocar. No sé, viste, no. Muy exigente. Muy exigente con el mismo. Como la presión de la gente también lo opacaba, si se equivocaba y escuchaba que alguien le gritaba algo. Lo sufría. Lo sufría demasiado. Sí, bueno, igual después no quiso hacer el tratamiento por no tomar la medicación, porque lo tenían que declarar, digamos, por el doping. Claro. Y bueno, era muy especial. Era especial. Obviamente toda familia azulgrana, de hinchas de San Lorenzo. Sí, sí, sí. ¿Y qué hicieron por San Lorenzo? Locuras que decían de chicos por San Lorenzo, que te acuerdes. Y en el año 95 salimos campeones, que fuimos a Rosario. Mi hermano, me acuerdo, estaba en la tribuna de arriba. Un loco. Mirá que le hizo esa foto. Pero, no sé, ahí en infantil. En infantil. Eso, ahí están las canchas de sintético ahora. Mirá, era acá, en la cancha de Pasto, de ahí atrás. Y mi hermano estaba en la tribuna de arriba de la de Central. Sí, yo también estaba en la de Central. ¿Arriba de la de Central? Sí. No, del lado de San Lorenzo. Y se tiró con una bandera para la tribuna de abajo. Una locura. Y yo salté el pozo de agua y me acuerdo que estaba Tinelli. Y cuando entra Tinelli, nos metimos a la cancha, agarré la remera de Montserrat. Mirá vos. Que hoy tengo el privilegio de tenerlo al lado de compañero, de una excelente persona. ¿Le contaste eso alguna vez? Sí, la tenía manoteada así, la remera. Y entraban los de Central, que éramos amigos, no sé si ahora sigue la amistad. Ahora no sé, ahora no sé. Pero en esa época había buena relación. Y nada, cuando arrancaron las piñas, ya lo solté. Después fui al bambino, le pedí el camperón. No sé si era el bambino o Rodofile, que era el médico que estaba ahí. Fue una experiencia increíble y muy loco. Que es algo raro de esto. Que yo me traje el banquito de un fotógrafo. Que fue lamentablemente el banquito que mi hermano después... Fue cuando se decidió quitarse la vida. Fue en ese banquito. Y uno decía... Son cosas que pasaron y que a uno le quedaron. Pero bueno, nada. Vivimos miles de cosas, miles de cosas en el club. Desde muy chicos y muy linda, muy linda. Por algo los conocen hasta las piedras en San Lorenzo. Obvio, todo el mundo sabe. Sí, en San Lorenzo yo voy y saludo a todos. El que hace la cancha, Julito. A todos, a todos. A Vargas, a Martín, que ya no está. A todos, a todos en el club. Qué lindo. Bueno, obviamente también, ya que estamos en temas anécdotas de esa época. Tenemos a una persona que quiere... Primero saludarte. Vamos a escuchar a Figu, un amigo tuyo. Figu Antonelli. Para ver qué nos dice y qué nos cuenta con respecto a Tini Saric. A ver. Tini, querido. Bueno, en este día decirte que estoy con vos. Que sabés que siempre tenés el apoyo mío. Y bueno, voy a hacer acordar de una linda situación para que lo recordemos siempre de la manera que lo hacemos, ¿no? El día que nos juntamos en la casa de Maxi. Que bueno, empezamos ahí nuestras primeras veces que nos juntábamos solos. Y empezamos ahí a tomar algo y en un momento llegó la mamá de uno de nuestros amigos. Y bueno, tuvimos que hacer algo con Mirko. Así que bueno, espero que te acuerdes y que la puedas seguir. Te empezaste a reír cuando ya te la veías. Figu un gran amigo, Figu un amigo de toda la vida. Todos los chicos de la 78 nos seguimos juntando en la casa de Catrila y Sengel, que es un chico que yo juego en reserva también en San Lorenzo. Matías Ortiz, el loco yo, somos una banda que nos juntamos una vez por mes. Figu, aclarar que dirige el futsal de San Lorenzo del Magro. Figu dirige el futsal. Te decía, Figu es un amigo. Mi hermano estuvo en el nacimiento de mi hija en Croacia. Él vivía en Italia, yo en Croacia y me agarraba la locura a mí. Y te ibas a Italia. Me iba para allá. Él vivía en Vicenza y yo estaba ahí en Rieca. Y estaba dos horas y media. El día ese de la anécdota, era muy bravo. Yo era bravo, yo era más bravo que mi hermano. La verdad que era más bravo y mi hermano era más tranquilo. Yo era más revolucionario. ¿Y qué pasó ese día? Y nada, era unos días que habíamos chupado algo de más. Y llegó la mamá y lo teníamos mi hermano escondido porque había tomado. Y bueno, apareció y en un momento se cayó. Y tenía un perrito, Maxi, en el cabezón, que estaba también en el futsal de entrenador de arquero. Y nada, tratamos de zafar la situación. Pero hay miles de anécdotes. No se pudo zafar. No, no. Después se enteraron todos. Pero éramos muy, te digo, dentro de todo, éramos muy sanos. Y disfrutamos un montón la adolescencia, digamos, poner infancia esa. Pero una adolescencia hermosa. Obviamente que el caso de tu hermano en el mundo San Lorenzo, en el mundo del fútbol en general, pero en el mundo San Lorenzo hizo sensibilizar a todos los hinchas de alguna manera muy particular. Porque hoy el hincha de San Lorenzo festeja, entre comillas, homenajea a tu hermano y no pasa muy seguido con todos los jugadores. Hasta hay jugadores que han tenido también este tema, clubes que han tenido este tema y que por ahí no es igual que cómo lo vive el hincha de San Lorenzo con tu hermano. ¿Por qué crees? ¿Qué marcó tanto a San Lorenzo, a tu hermano, a la gente? Mi hermano, como es que la imagen de él generaba algo, algo lindo, no sé, como algo, era un pibe, lo que te dije antes, era un pibe sano, un pibe que tenía un metro ochenta y siete, era un pibe muy fachero. Y era muy bueno, era un pibe que era muy bueno, muy bueno. Me acuerdo que con Guille Franco, Guille Franco en un momento estuvo en casa, estaba en la pensión y bueno, teníamos una muy linda relación. Y estaban los chicos de enfrente de San Lorenzo, los chicos de la villa. Y bueno, lo ayudamos mucho a los chicos, le traíamos ropa, lo hemos llevado a casa a comer. Hoy si pasaría eso, capaz nos metiéramos en un problema por todas las cosas que pasan, pero lo pide bárbaro y nada, lo hacíamos de corazón. Y lo que me decías vos de que lo recuerda, no sé, no sé qué hay ahí, como decís vos, que pasó con otros jugadores, pero bueno, hoy también con las redes sociales y todo también. Pero las redes sociales de San Lorenzo, y vos los debes saber, explotan este día. Sí, 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 sí. A mí me mata porque bueno, en Infobae también hoy sacó también una nota. A mí me revuelve, me hace mal. Es difícil, pero bueno. Y hasta chicos, chicos que claramente no estuvieron, todos lo conmemoraban, hablaban de él, que nada, eso también es tremendo. Muchísimos amigos que tienen, a los hijos se llaman Mirko. Bueno, yo a mi hijo le puse también de segundo nombre porque si no iba a quedar muy fuerte. Mi viejo en un momento me lo pidió y bueno, mi hijo se llamaba Luca Mirko Saric, Saric, en realidad para la familia, pero bueno, acá en Argentina no dicen Saric. Pero bueno, dejó algo, nada, y yo lo que de mi lado, lo que trato de hacer, que estoy también con el tema de chicos con jugadores y todo, trato de transmitirle un montón de eso. Estoy muy encima de eso, más que nada de los valores, la predisposición, de hacerlo, viste, profesional, de educarlos, de guiarlos, de llevarlos, viste, de otro lado, ¿no? Del lado de inventarle cosas o prometerle cosas que uno después no, o que ellos mismos después no las puedan cumplir y que sientan un fracaso. Hay que formar primero personas para que después sean grandes jugadores, creo yo. Me parece correcto y coincido, por lo menos, con tu pensamiento, con tu idea. Antes de la emoción de Meli de que se nos ponga a llorar porque está acá al lado nuestro, sensible con este tema, hay otro saludo, ya que hablaste de tu viejo, de alguien que cuenta algo. A ver, vamos a escuchar a ver qué cuentan del padre de él. Hola, buenas tardes. Bueno, Tini querido, sé que te están haciendo ahí una nota para recordar, bueno, a Mirko, así que bueno, me imagino cómo debes estar, día difícil para vos, todos los años que llega esta fecha sabemos cómo te pones, pero bueno, para nosotros los amigos, los que te conocemos a vos, los que conocimos a Mirko, a medida que va pasando el tiempo lo seguimos recordando cada vez con más alegría, porque bueno, recordamos la forma de ser que tenía, con los amigos, con la familia, con ustedes, y bueno, así que bueno, tengo la oportunidad hoy, gracias ahí al programa, a Mariano, que me da la posibilidad de saludarte en este día, mandarte un fuerte abrazo, decirte, no te puedo decir cosas que ya no sepas, pero sí recordar, recordar todos los momentos con alegría que hemos pasado, sobre todo cuando, bueno, cuando éramos chicos, terminaban los entrenamientos y tal vez íbamos a la casa de ustedes y le robaban el Peugeot a Chicho, le robaban el Peugeot amarillo ese que tenían y se ponían a pistear por el barrio con los otros coches, así que es una de las anécdotas que más recuerdo estando juntos, después bueno, tengo muchas anécdotas con Mirko solo y ahora, bueno, tengo muchas más con vos, hola, buenas tardes. Félix Benito, ex jugador de San Lorenzo y obviamente amigo de ustedes. Félix es también, es todo lo mismo, Bruno, Félix, el Pipa, el Pipa Esteve, con Guillén Franco sigo hablando mucho, pero Félix también es un loco hermoso, te digo que éramos bravos, te choreamos el auto a mi hija, de verdad, lo dejaba ahí en el subte ahí de Avenida del Trabajo, iba Perón ahora y Pumacagua y íbamos con mi hermano, yo de que este tío teníamos 14, 15... Ahí está Félix con tu hermano, no, no, conmigo. ¿Con vos? Sí, conmigo en la cancha de central, entré, lo echaron a mi hermano, entré, estaba el flaco Cousilla de técnico, entré con uno menos e hice un golazo de zurda, a lo Herrera del otro día, sí, porque me ponían de carrilero por derecha. Y después de ese partido, si no mal recuerdo, o de Newell's también, que jugamos en Rosario, me subieron a entrar con primero. Mirá. Sí, te contaba la anécdota del auto, que teníamos 14, 15 años, me había enseñado a manejar un ex novio de mi hermana, con un Fiat Espacio. Bueno, y fuimos allá donde dejaba el auto mi vieja, y le sacábamos el auto, un Peugeot 504. Y nada, no íbamos por el barrio, íbamos a fondo. Gracias a Dios no pasó nunca nada, fue una locura. Y aparte el Peugeot, tracción trasera, doblábamos y acelerábamos, y nada, era una locura la ocasión. Bueno, todo cosa, gracias a Dios nunca pasó nada. Tini, vos contaste, creo, alguna vez que tu carrera la hiciste, quizá lejos de la Argentina, de Buenos Aires, porque te hacía mal en ese momento, estar por acá. ¿Algo así fue? Sí, fue así. Yo estaba muy bien en San Lorenzo, estaba con primera, todavía no era contrato, y estaba, esto nunca lo conté, ni a veces siempre me lo guardo, pero bueno. Estaba Ruggeri, el técnico del Cousillas, que ellos fueron los que me hicieron en la primera. Nos hicimos de pretemporada, era mi primera pretemporada con primera, y a los cuatro días hablé con Oscar y con Cousillas en el gasómetro, estábamos, y a los tres, cuatro días me llamó Víctor Godoria, diciéndome que me dejaban libre. Y no entendía nada, porque primero que yo era del club, amaba el club, y nada, para nosotros ya jugar en reserva era un logro terrible, porque había jugadores increíbles, estaban todas las 78, 77, estaba Guillermo Franco que era 76, había jugadores muy buenos. Y me dejaron libre a los cuatro días que me acuerdo fuera antes de la fiesta. Y el 27 de diciembre viajé a México, a León. Bueno, de ahí, por un tema, no sé, de extranjeros, que eran cinco, yo era chico, tenía 19 años, me termino yendo a Paraguay, pasa lo de mi hermano, me vuelvo a Argentina, me voy a Chicago, ascendimos a primera, ese año la pasé muy mal, porque estaba muy cerca de todo, de todos los amigos de mi hermano, un año de diferencia, mi familia, no vivíamos en casa, era todo, estaba muy, no, 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 estaba pasando bien. Y con todo esto que pasó, vos cómo recordás a Ruggeri? Porque hasta donde sabemos, él, con la familia... Sí, Ruggeri siempre habla. Claro, siempre. Sí, siempre habla, yo tengo una buena relación con Oscar, tengo barba relación, yo no me quedo con esas cosas del pasado. Claro. Cero, para nada. Cero reenconos. Cero, cero. Los momentos pasan, pasan cosas, hay que saber dar vuelta a la página, mirá con lo que me pasó a mí. Sí, sí. Si no lo doy para adelante, tengo que estar hundido, y tampoco lo quiero... Yo justo le decía a Mariano que venía para acá, me mandan miles de mensajes, me emociona, todo, pero tampoco quiero dar esa imagen de lástima, ¿viste? No me gusta a mí darla, porque tengo fuerza, porque voy para adelante, siempre fui para adelante, tengo un carácter demasiado fuerte, me quiebro, lloro, soy una persona súper normal, pero bueno, es lo que me pasa. Y bueno, y ahí decidí, cuando ascendimos con Chicago, decidí... Siempre San Lorenzo me abrió las puertas. Siempre que... Cuando me fui a Chicago, estuve entrenando ahí. Después me fui a Croacia, estuve en Eslovenia, estuve en Rusia, me compré un equipo de Israel, fui a Rumania, ahí volví a Eslovenia, volví a Israel, después en un momento tuve un problema en Eslovenia, volví a entrenar en San Lorenzo, que estaba Simeone, con Guillermo y Prieto, me abrieron las puertas del club para entrenar, siempre. Cuando me lesioné la rodilla derecha, estuve con Macaño haciendo rehabilitación, después la seguí allá en Rumania. Siempre, la verdad, en el club de mi lado, siempre, la verdad que muy bien. ¿Pero eso lo hiciste realmente de alguna manera cuando contaste que te hacía mal, era para... Sí, sí, para tratar de alejarte un poco de... Sí, sí, me alejé porque... En Chicago tuve situaciones muy feas, muy feas con la gente, con los rivales y se me ha salido la cadena, soy un pibe que... no tolero las injusticias, los tratos, ¿viste? Hay forma y respeto y afuera, la verdad que era nadie. Llegué, la peleé, me fue bien, jugué, la verdad que jugué... Estoy contento con la carrera que hice, hubiese querido más porque la verdad que siempre era, viste más, más, pero bueno, jugué en la MLS también que fue un lugar muy lindo que conocí. Y bueno, nada, estoy contento. Pero sí, la pasé mal, la pasé mal en Chicago, ahí mis compañeros estuvieron muy firmes conmigo, el Beto Pascuti, pero se me salió la cadena un par de veces y dije, yo esta vida no la quiero para mí decidirme, estuve 12 años afuera. Hiciste una carrera realmente buenísima. Nadie te puede... Sí, bueno, mi deseo era jugar en San Lorenzo, en primera. Jugué tres partidos amistosos con Ruggeri y bueno, eso es lo que más me dolió, pero no, como dije antes, sin rencor, para nada. Todo pasa por ahí. Sí, cuando fui ahora estuve en Barcelona, que no fue ahora, fue hace dos, tres años con Manera, con un amigo. Sí. Fui a ver Manchester City con Barcelona y estuve con Cousilla y nada, eso es lo lindo del fútbol para mí, que vas y podés hablar, no hay que discutir, hay que hablar, podés discutir, podemos tener diferentes pensamientos, siempre con respeto, con respeto y yo por eso te digo que te vuelvo a los chicos, mismo los del club, todo, incentivarlo al esfuerzo, al sacrificio, al respeto con ellos mismos primero y con los compañeros. Gracias.